El reto de la rehabilitación Y el título de la mesa coincide, como podéis comprobar, con el título de las jornadas Voy a hacer una pequeña introducción Se trata de una mesa en la que intervendrán fundamentalmente Javier Martín, que es director general de vivienda del Gobierno de España Y Enrique Lucas, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial En mayo de este año, el Gobierno aprobó la primera ley contra el cambio climático de la historia de España Se trata de un texto legal que surge de la necesidad de proporcionar una alternativa a un modelo de crecimiento insostenible abocado al colapso Esto fue lo que nos dijo la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera Llega la ley en un momento de alta concienciación social en relación con el cambio climático Y como todos sabemos, se acaba de celebrar la cumbre del clima de Glasgow Algunos que me han antecedido ya se han referido a esto Es necesario poner freno al calentamiento global que provocan la emisión de los gases de efecto invernadero Simultáneamente, la pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y sanitaria de grandes dimensiones Que ha exigido una respuesta común a escala europea Esta respuesta se ha traducido en la puesta en marcha de un ambicioso fondo de recuperación Para contribuir al proceso de reconstrucción de las economías en el mundo post-COVID El Gobierno de España ha entendido que destinando una parte de esos fondos europeos a la rehabilitación de edificios Se contribuye a la dinamización de la economía Puesto que la actividad de la construcción es capaz de generar miles de puestos de trabajo Al tiempo que las actuaciones sobre los edificios existentes Fundamentalmente enfocadas en el ahorro energético Contribuirán a la reducción de las emisiones de CO2 Ya que los edificios son en la actualidad Grandes consumidores de energías primarias contaminantes España tiene uno de los parques de vivienda más envejecidos de Europa Ya que más de la mitad de los edificios existentes Se construyeron cuando no existían normas de ahorro energético Y un 75% de los edificios residenciales no son accesibles El 5 de octubre pasado el Gobierno aprobó el esperadísimo Real Decreto 853 barra 2021 Por el que se regulan los programas de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social Del plan de recuperación, transformación y resiliencia En dicho Real Decreto se regulan los programas de ayudas en rehabilitación de edificios, de barrios Para la elaboración del libro del edificio existente Para la redacción de los proyectos, etc. Que son de máximo interés para la ciudadanía en general Para los arquitectos en particular Y especialmente para los arquitectos peritos Acostumbrados a dialogar con los edificios Buscando las patologías que los enferman Y elaborando el mejor diagnóstico posible Que permita luego su rehabilitación Para hablar del contenido de este Real Decreto De la oportunidad y del reto que enfrentamos De las múltiples cuestiones que contiene De los conflictos administrativos y jurídicos Que podrían surgir Me acompañan, como dije antes, en esta mesa Un arquitecto, Javier Martín Y un jurista, Enrique Lucas En esta mesa no abordaremos Aspectos relacionados con la financiación Puesto que esto será materia de una mesa de debate Que se celebrará el viernes próximo Intentaremos mantener esta exposición Y este coloquio durante una hora Perdonad si os corto en algún momento Porque tengo que ceñirme a ese tiempo Que me han marcado Y luego abriremos un periodo Un tiempo de preguntas Para que todos podáis intervenir O intentar aclarar dudas En la intervención anterior De Rafael Fernández Valverde Dijo algo así, he tomado nota Dijo algo así como Dejo la pelota votando en la cancha Del director general Para que enceste Así que aprovecho esa frase de Rafael Para darte la palabra, Javier Y que tú empieces Si te parece bien Por exponer un poco el contenido Del Real Decreto Muy bien, pues muchísimas gracias Otra vez Y bueno, que yo me esperaba Que la pelota iba a ir Por otro camino Y así que tampoco la voy a escurrir La que me ha dejado votando No la voy a obviar Aunque voy a hacer solamente Bueno, alguna consideración Genérica, ¿no? Bueno, dentro de que además Ahora mismo no es mi negociado Así que siempre me puedo escurrir También con esa excusa Pero como sí que lo ha sido Y además con intensidad Durante un tiempo Bueno, primero felicitarle Por la exposición que ha hecho Yo creo que ha sido interesantísima Y la verdad es que Que bueno, es un tema En el que como bien sabéis Ya vamos trabajando En el Ministerio Desde hace ya años Es un tema que además Efectivamente, políticamente Pues tiene poco conflicto Y lo que viene terminando De encallarse una y otra vez Son con cuestiones que a veces Son comprensibles Pero que en la administración del Estado Yo creo que en todas Pero en la del Estado Yo creo que pasa especialmente Que bueno, las diferentes perspectivas Con las que los diferentes ministerios Y los diferentes órganos Miran un determinado No miran un determinado problema Sino miran una determinada norma Que a veces Ese es uno de los Muchas veces de los escollos Que muchas veces al mirar la norma Se pierde de vista Que es lo que tiene detrás O que es lo que persigue Como objetivo fundamental Pues bueno, eso Y inevitablemente Como ya ha dicho Rafael La cuestión no es sencilla En absoluto de resolver Bueno, pues Ha ido tropezando Con diferentes aspectos Muy técnicos Técnico-jurídicos En algunos casos Y bueno Yo confío como él En que seamos capaces De sacarla En lo que queda De legislatura Y por otro lado Como muchas veces Ocurre con estas cosas Cuando algo no se termina De solucionar En el BOE Pues a veces Hay otros mecanismos Que también empiezan a funcionar Y yo me parece Me ha parecido también interesante Lo que ha comentado De esas últimas sentencias Que empiezan a matizar La inercia inicial De estas anulaciones Totales y completas Y estos reseteos Del urbanismo Que bueno Que objetivamente Tanto problema Generan Sin que el problema Lo haya generado el tribunal El problema se ha generado En muchos sitios Y alguien al final Es el que Cierra el lazo Pero es verdad Que es un tema En el que yo creo Que la coincidencia En cuanto a que hay que Solucionar el problema Es absoluta Y terminaremos Encontrando pronto Yo creo Los mecanismos Que nos den A todos los que estamos Involucrados en ese proceso Tanto las propias Administraciones Que desarrollan Los planeamientos Como los ciudadanos Que los sufren Y que los trabajan También desde los sectores Profesionales Y a los propios tribunales Aligeren un poco Todo este calvario Y en el fondo Me lleva a una reflexión Y ya con esto Empiezo un poco a contar De lo que estamos hablando A esa reflexión general Del urbanismo En España Y que Bueno Que por muchas razones Nos ha llevado A un punto En el que En el que En muchas ocasiones Se ha convertido En un problema La propia configuración Del urbanismo No tanto Las legislaciones Sino muchas veces Como se ha ido Desarrollando Ese cuerpo legal A nivel de planeamientos Y a nivel Luego De todo lo que Eso ha conllevado Posteriormente Y hay una cuestión Como digo Para no entrar En esa materia Pero sí que Enlazar Con el tema De la regeneración Urbana Y de la aplicación De los fondos Y de la rehabilitación Es que Claro El urbanismo Se ha desarrollado Hasta Como bien Decía Rafael Hasta la ley 8.2013 Pues Y luego el texto refundido No se incorporaron Con cierta rotundidad O con cierta contundencia A principios Que hacían referencia A la ciudad Y que hacían Mejor dicho A la ciudad consolidada Y que hacían referencia A esa mirada Más introspectiva Del urbanismo Sino que Se ha desarrollado El urbanismo Con un claro Carácter expansivo Y esto Además Se ha juntado Como bien Todos conocéis Con una práctica Tremendamente lesiva Tantas veces Que De abuso Sobre el urbanismo Y de abuso Desde las propias Administraciones Incluso legítimamente Es decir O incluso legalmente Mejor dicho Es decir De abuso En el énfasis En ese desarrollismo Que generaba Muchas otras inercias Que ahora estamos sufriendo Y que incluso ha llevado A un planeamiento urbanístico Que es tan detallado Tan detallado Que se convierte En muchas veces El gran problema Para Ya no solamente El desarrollo normal De las ciudades Y lógico Sino que ahora También se convierte O se puede convertir En una de las barreras Para la regeneración De las ciudades Y para la renovación De las ciudades Es decir Y eso Y voy a empezar por ahí Cuando La verdad es que Toda esta Toda esta situación En la que nos hemos encontrado Mejor Esta oportunidad Que nos hemos encontrado Después de estos años Tan terribles Y después de esta situación Y esta oportunidad Como digo De que Bueno La comisión Haya decidido Y hay que dar Un impulso Potente A la actividad Económica Y no solamente Desde un punto de vista De la actividad económica Sino que Que le da Una profundidad De contenidos Que yo creo Que es El gran acierto Sinceramente De la comisión A la que tanto Criticamos muchas veces Porque siempre Alguien hay que criticar Y la comisión Como queda lejos Pues es fácil Darle un poco de leña Pero es verdad Que yo creo Que en este caso Claramente La aplicación De los fondos Y en esta materia Especialmente Pero en general Viene teñida Por objetivos estratégicos Que son de la comisión Pero que en el fondo La comisión La formamos todos Los países miembros Y por lo tanto Son objetivos nacionales Y que están Trasladándose ya En las diferentes Legislaciones nacionales Y que están Trasladándose en instrumentos Y en acción Pública Para conseguir Esos objetivos Y como bien sabéis Nosotros ya Venimos trabajando Desde antes de 2012 Desde 2010 Prácticamente Se viene trabajando Con cierta intensidad En todo este tema De la rehabilitación En términos energéticos De la transición climática Y eso se ha ido Traduciendo De hecho En muchos instrumentos Incluso en normas Como bien Ya ha comentado Alfonso Como son las Diferentes La estrategia Para la rehabilitación Energética Del parque edificado En España De 2014 Su actualización En 2017 En 2020 La ley de cambio climático El plan integrado Nacional integrado De energía y clima Y todo eso Ha ido generando Afortunadamente Durante estos últimos La última década Más o menos Ha ido generando Ya no solamente Un corpus De documentos De estrategias Y de normas Sino que sobre todo Ha ido calando Yo creo A una forma De ver La realidad En este caso La realidad edificada Y del territorio Y urbana Desde una perspectiva Yo creo que Bien enfocada Y que ya empezó Con la salida De la anterior crisis Que nos hizo parar También en todos en seco Y nos permitió También una cierta reflexión Porque cuando Cuando está la máquina Todo meter Pues es difícil Y esto Como digo Permitió O ha permitido Que ya hemos llegado Al punto de hoy Si me permitís No solamente Las administraciones Sino realmente Todo el sector Y todos los sectores Involucrados En el proceso Edificatorio Y en el proceso Urbanizador Etcétera Con los deberes Hechos Y la realidad Es que los enfoques Son Están trabajados ¿Qué nos ha faltado Durante toda esta década Y durante todos estos años? Nos ha faltado Implementar Nos ha faltado Que esas estrategias Que una tras otra Han ido alcanzando La mejor puntuación De todas las estrategias Que se han presentado En Europa Pues la mejor puntuación La tenía España siempre Pero la realidad Tozuda Que tenía España siempre Es que Se estaban rehabilitando En términos De una cierta profundidad Del orden De 30.000 viviendas Al año De manera tozuda Y esas 30.000 viviendas Para conseguir los objetivos De reducción de emisiones Y de ahorro energético Que tiene establecido La comisión Y que ha asumido Cada país miembro Y que ha establecido En sus propios planes nacionales Y en sus propias estrategias Tenemos que multiplicar por 10 Ya lo sabéis Seguro que os suena a todos Que tenemos que llegar A 2030 Habiendo rehabilitado En términos energéticamente Profundos Cerca de 1.200.000 viviendas Que eso significa Ponerse Ir incrementando El volumen De rehabilitación Hasta ponerse En 2030 En una velocidad De 300.000 viviendas Rehabilitadas En esos términos Al año Es decir 10 veces más De lo que hacemos ahora Y mantener además Esa velocidad Al menos una década Hasta 2040 Y ir moderando O se podría ir moderando Hasta el 2050 Para conseguir que en 2050 Estemos habiendo rehabilitado Del orden de 7 Millones Algo más De viviendas La escala Por lo tanto Es brutal De manera que Esto que Como digo Teníamos identificado Y que además Siempre decíamos Hombre Es que esto La única manera De espolearlo Realmente Es con recursos O sea Es decir La ciudadanía No identifica La rehabilitación En términos energéticos Como algo Que le interese Y esto es una realidad Tozuda Durante Durante todos estos años Que desde unos círculos Yo creo que más bien Cerrados Y más bien Nos veíamos todas las caras Siempre en los mismos foros Estábamos hablando de esto Pero el ciudadano No lo ha identificado Como algo Como una demanda propia Y por lo tanto El gran reto Consiste en llevar Todo esto Al ciudadano Con lo que Estábamos diciendo De poner al ciudadano En el centro Que en el urbanismo Probablemente Ha sido el último El ciudadano Ha sido el último Elemento En la planificación Urbanística Muchas veces Hombre Que más importante Que el ciudadano Que ya vive en la ciudad Consolidada Para la planificación Urbanística Bueno pues esto Ha sido siempre Un vacío O algo residual Dentro de los planeamientos Y ahora nos encontramos Con que efectivamente Tenemos que meter escala Para meter escala A esa rehabilitación Edificatoria Por un lado Como digo Está activar La demanda del ciudadano Y esto Ahora lo comentaré Por tierra, mar y aire Tenemos que conseguir Activarlo Y por otro lado Aprovechar esa circunstancia Para regenerar ciudad Y para que Todas esas estrategias De agenda urbana De nueva Bauhaus Que coincide ahora Esta nueva Bauhaus Que propone La comisión Y que parece Lo comentábamos Hace un momento Que parece que se alinean Muchas cosas Para que efectivamente Este sea el momento Dulce Que estábamos seguramente Todos esperando Bueno pues para esto Tenemos que Hacer actuaciones Que puedan Hacer compatibles La rehabilitación Edificatoria En segundo lugar La rehabilitación Edificatoria De los más vulnerables Que suele coincidir Con las edificaciones Que tienen más potencial De mejora Porque son las que suelen estar En peores condiciones Y que además Conforman Agregadamente Barrios O entornos Con una Gran vulnerabilidad Que se convierten En burbujas De vulnerabilidad Que se retroalimentan Los edificios Los edificios Y las viviendas Tienen unas condiciones De habitabilidad Y condiciones De accesibilidad De salubridad De todo tipo Por supuesto Energéticas Que son Pues de otra época Y por lo tanto La población Que vive En esas viviendas Se mantiene En un nivel socioeconómico De vulnerabilidad Y no se regenera Y por lo tanto Se convierten En esas burbujas Como digo Dentro de la ciudad Impidiendo Esa regeneración urbana Impidiendo Esa cohesión social Impidiendo Todos esos objetivos Que marca La agenda Urbana Y los objetivos De 2030 Yo creo que Este escenario Que he querido Un poco plantear Así rápido Es lo que hemos querido Abordar Desde En primer lugar Unos textos normativos Que comprendo Que serán Bastante infumables Para el que no los tiene Que aplicar Y por lo tanto Yo más que contar El texto Casi voy a contar Lo que no está En el texto O lo que O cómo se puede Interpretar el texto Tenemos Como decía Una de las Cuestiones fundamentales Que pensábamos Era Bueno Hay que llegar al ciudadano Hay que llegar a la escala Hay que llegar en profundidad A la rehabilitación De los edificios Como objetivos Básicos Para Y todo esto Sin colapsar A las administraciones Por otro lado O sea Ya sabemos Que las gestiones La gestión de ayudas Es un Lleva Una tramitación administrativa Tremenda Y por lo tanto Por ahí Se podía Empezar A morir Es decir Antes de empezar A rehabilitar Que no llegue El dinero Al ciudadano De manera que Una de las cosas Que primero Pensamos Y que además Bueno Se vio con cierta extrañeza Porque nunca se habían Canalizado de esa manera Los fondos europeos Pero sí que Es verdad Que la propia comisión Dio alguna pista Al respecto Y otros países Estaban haciendo Mecanismos similares Que es utilizar También la fiscalidad Utilizar El impuesto De la renta De las personas Físicas Para permitir Que una parte De los fondos Se canalizaran Prácticamente Sin gestión Es decir Si tú estableces Como hemos establecido Una deducción fiscal Sobre la rehabilitación Energética Eso es De por sí Una ayuda Para el ciudadano Que lo único Que tiene que Estar Diseñada Lo suficientemente Sencilla Como para que No genere Tampoco un bloqueo A la administración Tributaria Es decir Que le genere Tranquilidad De seguimiento De trazabilidad Etcétera Pero que sea Muy sencilla Como es cualquier Desgrabación fiscal De gestionar Y por lo tanto De que el dinero Vía en este caso Retención O devolución Pues al final Sea viable Para el ciudadano De manera que Como sabéis En paralelo Al real decreto Que desarrolla Las ayudas Se aproba Un real decreto ley Que incide En varias Cuestiones Importantes Todas Pero la fundamental Era esa Desgrabación Esa deducción fiscal Para las actuaciones Que se le dicen En términos De mejora energética Y aquí Introduzco El primer La primera cosa Que no está Escrita tan claramente En ninguno De los documentos Pero que es esencial Y que es el primer Mensaje Que tenemos que lanzar Al ciudadano Si queremos Efectivamente Activar la demanda Y que además Cada uno de vosotros Que viviréis en una Comunidad de propietarios Muchos de vosotros Otros estaréis alquilados Pero vuestro Casero Estará en la comunidad De propietarios Y tendrá que tomar Decisiones El momento No es solo De la rehabilitación Energética Energética Solemos decir Que es el adjetivo Pero la rehabilitación Es el sustantivo Y la rehabilitación Tiene que ser integral Es decir Nadie Puede Plantear Una rehabilitación Que no resuelva La accesibilidad Por ejemplo O que no resuelva Cuestiones De salubridad O cuestiones De conservación Que son Tan importantes O más Que la propia Prestación energética Del edificio O las emisiones Que pueda tener Por lo tanto Esta es la primera Cuestión Que desde una lectura Intencionada Se recoge En los documentos Pero tiene que ser Intencionada Porque Lo que sí que es Un condicionante Es que tiene que Incorporar Ese ahorro energético El ahorro energético Que marca Europa Como mínimo Para que sea considerada Una inversión verde Y que esa obligatoriedad Que nos ha puesto Y que nos hace dar Un pequeño Giro O mejor dicho Nos hace radicalizarnos Un poco Los planteamientos Que veníamos arrastrando A través del plan estatal De vivienda Y a través de las comunidades Autónomas Sus propias ayudas A la rehabilitación Que no siempre Incluían mejoras energéticas O a veces Si las incluían Eran mejoras Digamos Que venían Como consecuencia De arreglar La fachada Pero que muchas veces Veíamos como Un determinado Ámbito de rehabilitación Un edificio Se rehabilitaba Su fachada Y no se aislaba Más Y esto Hace perder Una oportunidad Que no podemos Ahora perder Es decir Cada rehabilitación Que se produzca Tiene que optimizar El comportamiento Energético Del edificio Y optimizarlo Es llevarlo A su punto Óptimo De coste-beneficio Es decir No existen Tampoco Estrategias Que sean Aplicables Exactamente igual A todo el territorio Y a todas las tipologías Constructivas Y por lo tanto Eso Conlleva Un análisis Técnico Que es Primordial En todo este proceso De manera Me estoy yendo un poco Pero Que tenemos que trasladar Que la rehabilitación Es integral Y por lo tanto Debe recoger Todas las prestaciones Del edificio Y tenemos que aprovechar Por lo tanto Para renovar Los edificios Y no solamente Desde el punto de vista energético Y eso es lo que Tiene que llegar A los ciudadanos Y el ciudadano Lo que estaba pensando Es que tiene que mejorar O resolver La accesibilidad Del edificio O que tiene Una IT desfavorable Y tiene que Arreglar Determinadas cuestiones De la fachada O del saneamiento O de lo que sea Bueno pues Lo que tiene que saber El ciudadano Es que si incorpora En la actuación Criterios de ahorro energético Es decir Obras que supongan Un ahorro energético En consumo De al menos El 30% El consumo De energía primaria No renovable Si lo incorpora Eso en su obra Toda la obra Le va a salir Mucho más barata Y esa que quería hacer Él por voluntad propia Y que había identificado De alguna manera De aquella forma Porque las obras En las comunidades De propietarios Ya sabes que se identifican De aquella forma O sea Pues las identifica El presidente De la comunidad Cuando se da cuenta De que algo no está bien O cuando hay una persona Que necesita accesibilidad Y no la tiene No Pues esto Este análisis transversal Es el que Va a poder ser Subvencionado Con los fondos de recuperación De manera que En un proyecto Que reúna Un mínimo De ahorro energético Del 30% En ese indicador De consumo Que es uno De los indicadores Que están En la certificación Energética Y esto tiene Muchas ventajas Que ahora comentaremos Recogiendo ese mínimo Se van a poder incluir Todas aquellas obras Que se quieran incluir En el proyecto Y cómo hacemos Que esto no se convierta En un sumidero De recursos Pues limitando La subvención O sea Sencillamente Es decir Hay un límite De subvención Por vivienda Que Digamos que Nosotros hemos Argumentado A Europa Y aquí lo puede decir Alguien no se escucha Que es Digamos Lo razonable Para poder Esto es broma Lo razonable Para poder hacer frente A esos ahorros energéticos Pero sí que Europa También entiende Perfectamente Que no se puede Hacer una rehabilitación Que tenga en cuenta Criterios energéticos Pero que no resuelva Otras cosas Colaterales Que se están produciendo Y muchas veces Además La conservación Por ejemplo La línea Entre La solución Entre la conservación O la eficiencia energética Es absolutamente difusa Si tú actúas En una fachada Pues estás actuando A la vez En conservación Y a la vez En eficiencia energética Por lo tanto Esto es No se puede separar No se puede desvincular De manera que Con unas ayudas Que como digo Van a oscilar En unas cuantías Muy importantes Respecto a lo que Se estaba dando Hasta ahora Pero que además Van a estimular El máximo ahorro Que permita el edificio Dentro de su clima Vamos a poder llegar Insisto A que cuando la actuación Sea De un ahorro De más del 60% Vamos a poder tener ayudas Que van a llegar Por vivienda A más de 18.000 euros Y a esto Le sumamos La deducción fiscal Es decir De las cantidades Que no reciban ayuda Es decir Si mi inversión Es de 28.000 euros Por ejemplo Mi inversión total Metiendo la accesibilidad Metiendo la conservación Metiendo la salubridad Pintando el portal Y pues si cuesta 28.000 euros Por vivienda Tendré 18.000 y pico euros De ayuda directa Tendré Sobre los otros 10.000 euros Un 60% De deducción fiscal Que podré distribuir En cuatro años Es decir Que alguien Que le retengan No le retengan suficiente Como para poder desgrabar un año Lo puede repartir En cuatro años Y por lo tanto La ayuda La tendrá Durante esos cuatro años Siguientes Y por lo tanto Nos vamos a poner En porcentajes de ayuda Tales Que el vecino La cantidad Que va a tener que poner Finalmente De su bolsillo O del banco Va a ser en torno A 3.700 euros Más o menos Quedaros con un poco Con estos números Pero es que esos 3.700 euros Estos son números De máximos Esos 3.700 euros Son los mismos Que tiene que poner Si el ahorro energético Es solo del 30% Es decir Que para el vecino Va a tener que poner La misma cantidad de dinero Si llega solamente Un ahorro energético Del 30% Que si llega Un ahorro del 60% Evidentemente Si alguien se lo cuenta bien Le dirá Hombre Si puede llegar Tu edificio Por sus condiciones constructivas Y por el clima En el que está Si puede llegar En un coste razonable A un 60% De ahorro Vete a un 60% De ahorro Porque eso va a suponer Que sobre todo esto Además Vas a monetizar Ahorros energéticos A lo largo de la vida útil Del edificio Es decir Que la suma De todo eso Va a ser Que en muchísimas ocasiones Si la actuación Es técnicamente Sólida Es técnicamente Bien estudiada Va a ser positiva Para el vecino En un medio plazo Es decir Va a pagar Cada mes Desde el mismo momento De la obra Va a pagar A su comunidad De propietarios En términos de energía Y sumándole ya La cuota Del banco Va a pagar menos De lo que pagaba Entonces Este esquema Que no es sencillo En absoluto De trasladar Al ciudadano Porque Como es lógico Una comunidad De propietarios No tiene por qué Nadie saber Cómo tiene que rehabilitar Ni qué instrumentos Tiene Ni siquiera Qué ayudas Están publicadas Porque la gente No se entera No le llega Hay que trasladárselo Y para trasladárselo Creamos la figura Del gestor O del agente De la rehabilitación El gestor O agente De la rehabilitación No es más Que Alguien Que Agrupa servicios Y se los ofrece Unitariamente A la comunidad De propietarios Es decir Puede ser una empresa Puede ser un profesional Puede ser un gestor Que no tenga nada Que ver con el sector Pero que Que gestione Los diferentes agentes Y sobre esto Pues Traslade La solución óptima Para esa comunidad De propietarios A esa comunidad De propietarios De manera que La comunidad De propietarios Lo único que tiene que decirle Es Vale Pues en mi nombre Pide las ayudas Redacta Los proyectos O encarga Los proyectos Contrata Las empresas Que hagan falta Búscame la financiación Y gestiona Con el banco Lo que tengas Que gestionar Y dame un llave En mano Bueno Aquí evidentemente Lo hemos comentado Tantas veces Cuanto más conocimiento Técnico Tenga ese Ese gestor Ese gestor De la rehabilitación Más fácil Va a poder Trasladar Esos servicios Digo por Los arquitectos Obviamente Pero Pero esto No evita Que entre cualquier Otro perfil Es decir Que aquí El que más corra Se llevará el gato Al agua Yo lo digo Porque Evidentemente Sobre esto Va a haber Empresas constructoras No solamente Legítimamente Sino es que es necesario Es que aquí El otro día Tuvimos una jornada En la que estaba Acciona Estaba Ferrovial Y me decían Si es que Aquí trabajo Para todos O sea Y esto ocurre igual Con el gestor De la rehabilitación Ocurre exactamente igual O sea Aquí hay para todos Aquí tenemos Afortunadamente Que poner en marcha Tal número De rehabilitaciones Que va a haber Para todo El que se mueva Y Ese Digamos Ese Primer empujoncito Que le queremos dar A la gente O gestor de la rehabilitación Lo proporcionamos Con uno de los programas De los que subvencionamos Que es el programa Al libro del edificio existente Y a los proyectos Que es un programa Que está desenganchado De la ejecución De las obras Es decir No es necesario Ejecutar las obras Para llegar Para obtener la ayuda Y que está pensado Para que el libro Del edificio existente Que es un documento Que a efectos Simplemente de guión Ya aparece en el real decreto Publicado Pero que estamos Justamente con el consejo superior Desarrollando un contenido Un poco más Detallado Para que sirva de guía Esencialmente a los profesionales Y para que sirva de referencia También a las comunidades autónomas A la hora de sacar sus ayudas Ese documento En el fondo Lo que pretende es Que subvencionándose De una manera Ambiciosa Es decir Que pueda llegar A ser el coste real De ese documento El gestor De la rehabilitación Lo pueda Solicitar Esa subvención Encomendado Por la comunidad De propietarios Redacta ese documento Y le dice A la comunidad De propietarios Cuál es su situación actual Cuál es su potencial De mejora Y cuál es El coste O las posibles soluciones Y esto Dentro de esa visión Transversal Y de esa visión Integral De la rehabilitación Es decir Ese documento Recoge todas las prestaciones Del edificio Recoge la accesibilidad La salubridad El estado de conservación La seguridad de utilización Recoge todas las prestaciones Además de la energética Bueno pues Esto es una línea Que se independiza De la actuación De la obra Que eso no quiere decir Que cuando uno Quiera solicitar Una Una subvención Para una obra Ya directamente Ahí por supuesto Puede incluir Cualquier otro coste Indirecto relacionado Con la obra Incluidos por supuesto Proyectos Incluido este mismo Documento De forma de evaluación Del edificio Incluidos gastos De gestión O coste de gestión Y de Etcétera Y ofrecerlo Y pedir la subvención Para todo el paquete Conjunto Pero si En ese proceso De aproximación A la comunidad De propietarios Que muchas veces Es necesario Para que se tome Una decisión Y que la decisión No sea binaria De rehabilito Y me meto En el lío O no rehabilito Y no hago nada Pues facilitamos Ese punto intermedio De que el agente Rehabilitador Se aproxime Con algo No se aproxime Solamente Con un discurso Sino que se aproxime Realmente Con una Posible solución O varias posibles soluciones En las que luego La comunidad de propietarios También Lógicamente Decidirá De manera que Los programas de ayudas Como digo Se estructuran De manera que puedan ser Complementarios Entre sí O O puedan ser Independientes Entre sí Y voy A estos programas Hay un programa De edificios Que lo que proporcionan Son como digo Ayudas Estas ayudas Que hemos comentado ahora Que he comentado ahora De hasta Dieciocho mil y pico euros Por vivienda Que en el caso De que llegas al máximo ahorro Y algo menos de vivienda Pues catorce mil O diez mil Ahora no me acuerdo Nueve mil Los importes Si el grado De ahorro Es menor Lógicamente Si el grado De ahorro es menor Teóricamente La inversión Es menor También Pero el porcentaje En este caso Es también Menor de ayuda De manera que Sumando como digo Insisto Entre ayuda Y deducción fiscal Para el ciudadano Es prácticamente plano Conceptualmente es plano Como digo Esa ayuda Para edificios Que es el objetivo Fundamental Es decir El objetivo Es rehabilitar edificios No rehabilitar viviendas Solamente No cambiar ventanas No objetivos De habilitar edificios Pero para esto Hacemos un esquema Lo más flexible posible Este es el primero Y el principal Y por lo que Quisiéramos que entrara Todo el mundo Pero somos conscientes De que si no Habilitamos otras cosas A lo mejor No termina Ni arrancando Y que insisto Tiene una concepción Integral Aunque esté condicionada Al ahorro energético La concepción Que se debe trasladar Es integral El segundo programa Es sobre viviendas Es decir Una 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 familia Un vecino Puede solicitar Una ayuda Para su vivienda Una de dos O porque su comunidad De propietarios No se ponga de acuerdo O bien Porque sea complementaria De una obra Que está haciendo La comunidad De propietarios Es decir En muchas ocasiones La comunidad De propietarios Acuerda Una obra De rehabilitación De envolvente Por ejemplo Pero no se ponen De acuerdo En sustituir Las ventanas De todos los vecinos O de sustituir Las ventanas De aquellas Que no las tengan En condiciones Porque ahí entran Pues eso Conflictos vecinales Y repartos De costes Etcétera Que complican La historia Bueno Pues para esas situaciones Por ejemplo Está pensado Que un vecino Puede sustituir Por ejemplo Sus ventanas O hacer una mejora En el sistema De calefacción De su vivienda Si es que la tiene Individual Y puede poner Una aerotermia O incluso Hacer un trasdosado Interior De aislamiento De su vivienda Que aislar por dentro Y con eso También va a poder Obtener unas ayudas Que serían complementarias De las otras Y que este proceso Puede ser en paralelo De manera que Muchas comunidades Autónomas De hecho Van a sacar Algunas Las convocatorias A la vez De estos dos Programas O incluso En la misma convocatoria Incluirán Los dos tipos De ayudas O los tres tipos De ayudas Incluyendo las de Proyecto Y libre De edificio Existente Y Este Digamos PAC La cuestión Es que Tenemos que llevarlo Como os decía Al principio A la rehabilitación De barrio Y a la rehabilitación De barrio Y además Posibilitamos también Terceros instrumentos Que ahora Para poder Todavía también Acercarnos más a Ciudadanos La rehabilitación De barrios Que es el programa El primer programa Y no casualmente Es el primer programa Del decreto Lo que persigue Efectivamente Es la regeneración Urbana Y esa regeneración Urbana La gran incógnita Sinceramente Que espero Que consigamos Al menos Enfocar bien En estos años Es como digo Conseguir romper Esas burbujas Que decíamos De vulnerabilidad Evidentemente Los programas De barrios Está pensado Para aquellos Entornos Que precisen Una mayor Intervención Pública Porque O porque Las familias Tengan un nivel Socioeconómico Medio menor O porque Las construcciones Estén en especial Grado de deterioro Por diferentes razones Pues la administración Local y la autonómica Deciden proponer Al ministerio Y entre los tres Proponemos Un ámbito determinado Que hemos llamado Esto de entornos De rehabilitación Y regeneración Programada Volvemos Un poco A lo mismo Que he hablado Respecto A los edificios El gran objetivo De estos RP Es tratar De llegar Al óptimo Es decir Y el óptimo Es que Aquellas circunstancias En las que Las viviendas No tengan Siquiera Condiciones En sí mismas De habitabilidad Suficientes Algún ayuntamiento Se lance A vencer Esa situación Que es una situación Muy compleja Porque implica En muchas ocasiones Modificaciones De planeamiento Es decir Cuando queremos Permitir Como otros procesos Que se han hecho En Francia Que algunos Habréis visto Que se han esbozado Y alguno ya se ha hecho De ensanchar Esas edificaciones En fachada Para permitir Unos cuerpos volados Que son A mitad De camino Entre espacios Interiores Exteriores Y que funcionan En el fondo Como una especie De Bueno De muro trombe Que eso A los demás no Pero que funciona Como una especie De gran aislamiento Sobre el interior Y que además Es un espacio De habitabilidad Para unos vecinos Que están a lo mejor En una vivienda De 32 metros cuadrados Con dos habitaciones Cocina Baño y salón Pues esto es Esto al ciudadano Primero le da la vida Al que vive allí Pero en segundo lugar Es que permite Que en esas viviendas A medida que Se produzca Un relevo De familias Que va a permitir Como digo Capas socioeconómicas Un poco superiores Y por lo tanto Rompe esa Vulnerabilidad En burbuja Que decía Esto es un proceso Que como digo Puede chocar Trocando con lo que decía Al principio Con el propio proceso Urbanístico De modificación De un planeamiento O sea Que ya todos sabéis Aquí la locura Que es esto Pero en ningún momento Vamos a tener La oportunidad De romper ese paradigma Tampoco como lo vamos A tener ahora Es decir Si somos capaces De tramitar Una modificación De planeamiento Pongo ejemplo En Madrid Para el Calderón En un año Hombre Para rehabilitar Un barrio Vulnerable Para que sus vecinos Vulnerables Tengan una mejor Calidad de vida Hombre Deberíamos ser capaces De hacerlo En menos ¿No? Por interés general El mecanismo Del interés general Que puede activar En muchas legislaciones Autonómicas Unos procesos Administrativamente Menos duros Y aquí Enrique Igual la de algún comentario Pero que yo creo Que es un margen De maniobra Que está prácticamente Inexplorado Por esa inercia Que os decía De que el urbanismo Siempre se ha Ha estado mirando En los desarrollos Pero no ha estado mirando En cómo empoderar A los vecinos Que viven En esos barrios Vulnerables De manera que Que hay que Lanzarse Hay que lanzarse A estos mecanismos En la medida de lo posible Ya no solamente Pensando en la ejecución De estos fondos Sino sobre todo En esa inercia Que decíamos De esos siete millones De viviendas Que tenemos que llegar Hasta dos mil Hasta dos mil cincuenta ¿No? Bueno Este Desde luego Debería ser El mecanismo estrella Y me consta Que las comunidades autónomas Y los ayuntamientos Lo están trabajando Para tratar de ser Digamos Para tratar de utilizarlo Lo más posible Con el inconveniente Enorme Que tiene el tiempo Los plazos Que suele llevar No solamente El proceso Como digo En su caso urbanístico Sino El proceso De convencer A los vecinos De actuar De manera que Este es Desde mi punto de vista El gran reto Que sí que afecta No solamente A la calidad de vida De cada ciudadano En su casa Sino que afecta A la calidad de vida De ciudadano En su ciudad Y a la regeneración De verdad De la ciudad Bueno Esto Como digo Lo acompañamos Con un segundo programa Que es el programa De las oficinas De rehabilitación Oficinas de rehabilitación Que tampoco estamos inventando nada Bueno De todo esto No estamos inventando nada Como digo O sea Las comunidades autónomas Y los ayuntamientos Y a veces con fondos estatales Ya están Ya llevan trabajando Esto durante años Pero evidentemente No han conseguido calar Con la suficiente profundidad En el ciudadano Pero esas oficinas De rehabilitación En muchos territorios Ya están constituidas Y ya están trabajando Y muchas veces Se han focalizado Precisamente en estos barrios En los antiguos ARRUS Las áreas de regeneración Y renovación urbanas Pues la mayoría De esos ARRUS Tienen una oficina De rehabilitación Que acompaña A los vecinos Que les da información Que les ayuda A tramitar expedientes Que en fin Que engrasa un poco Toda esa maquinaria De manera que Desde el Real Decreto Se propone Un programa Que financia Específicamente Estas oficinas De rehabilitación Oficinas de rehabilitación Que no tienen Por qué ser Solamente De iniciativa pública Que lo serán Mayoritariamente Pero pueden serlo Por ejemplo En formas de colaboración Pública o privada Como por ejemplo Se está produciendo Con los colegios de arquitectos Con los colegios de arquitectos Y aparejadores Los de Administradores de fincas Se están produciendo ya Acuerdos de colaboración Para que esos colegios profesionales Participen En cada fase Incluso De todo este proceso Desde la información A la tramitación De expedientes Al preanálisis De las propuestas Y de los proyectos Y colaboren Por lo tanto Con la administración En acelerar Este proceso Porque otro De los grandes problemas Que seguro Que comenta Enrique Es el tema De las licencias Que muramos También Ya no Por un lado Por el urbanismo O muramos Por los plazos De tramitación De licencias Que ya sabemos Lo que son Evidentemente Como no resolvamos De alguna manera Y digo De alguna manera Equilibrada No se trata De lanzarse En barrena Nada Pero sí que Hay muchas fórmulas Que se pueden Y que de hecho Se están Se están trabajando Y yo creo Que ese problema De que las licencias No pueden tardar Para aplicación De estos fondos No pueden tardar Un año y medio Pues esto es una obviedad Que a nadie se le escapa Y que nosotros Trataremos Desde el ministerio De incentivar En la medida De lo posible A que Sobre todo Los ayuntamientos Pues Muevan Como decía antes En el caso Del urbanismo Los mecanismos Que tengan que mover Para facilitar La gestión De estos fondos El que no los mueva No va a poder Aplicar los fondos Es decir Va a ser Por lo tanto Las propias administraciones Que los tienen que ejecutar Van a ser las primeras Interesadas En movilizar Su propia normativa O sus propios procesos Muchas veces son procesos Sencillamente De gestión Y Básicamente Este es el esquema global Esa oficina de rehabilitación Incluso Si una comunidad autónoma Quiere Puede Sacar una convocatoria Para que Un agente rehabilitador Se presente A rehabilitar Al vecino Y a éxito Porque estas oficinas De rehabilitación Se financian Se subvencionan a éxito Es decir En función del número De viviendas Que se rehabiliten Se financia Una cantidad Por vivienda rehabilitada Entonces una comunidad autónoma Puede sacar una convocatoria Por ejemplo De oficina de rehabilitación En la que un agente rehabilitador En paralelo Pide una ayuda Para una obra Y pide una ayuda Para una oficina de rehabilitación Que tiene que justificar Unos costes Como digo Lógicamente De oficina De implantación De oficina Esto es un esquema Que queda A disposición De las comunidades autónomas Cada comunidad autónoma En función Por un lado De su experiencia Ya anterior De las características De su territorio De su análisis propio Puede implementar Más o menos O puede moverse Con un poco de margen Entre unos programas Y otros Y en esto Tenemos que Volver a Hablar de esa flexibilidad Imprescindible Para que en unos plazos rápidos Las comunidades autónomas Y los ayuntamientos Sean capaces De desplegar Su gestión Sin morir De éxito Y básicamente Este es el esquema Fundamental No sé si Me he dado mucho tiempo O poco Seguramente mucho Vamos a dejar que hable Enrique también Has dicho una cosa Que a mí me preocupa mucho Bueno Yo creo que a todos Los que hemos participado De alguna forma Con vosotros En pergeñar Este real decreto Hemos transmitido Nuestras preocupaciones Una de ellas es Efectivamente El retraso En la concesión De las licencias Porque tú hablas De una ola de rehabilitación De una avalancha De solicitudes Que es lo que todos esperamos Y ahora que se hacen 85.000 viviendas nuevas Al año Hay unos atascos terribles Si llegan 300.000 viviendas Para rehabilitar ¿Qué va a suceder? Nosotros Nos tememos Que algunas comunidades autónomas Van a querer optar Por los mecanismos De declaración responsable Por ejemplo A mí me gusta más El silencio administrativo positivo No sé si Enrique En relación con este asunto Nos puede ilustrar O dar su opinión Bueno Realmente Yo Mi intervención Precisamente Iba a ir un poco Hacia esa orientación Y bueno Que yo tenga Por supuesto La respuesta clara Yo creo que hay que ponderar Como en todas las Siempre que hay que tomar decisiones Hay que ponderar Pros y contras Y en algunos Muchas veces Lo que ocurre Y yo creo que esta Es una de ellas Es difícil Porque estamos especulando Estamos hablando De hipótesis Conocemos una realidad Que es la que estáis describiendo Y es La enorme lentitud De los procedimientos administrativos De concesión de licencias Pero bueno Depende también De como sea Se articule Pues sea posible Otra alternativa De las declaraciones responsables Pues puede ser mejor O incluso puede ser peor Yo precisamente Y si te parece Pues inicio mi intervención Agradeciendo por supuesto La invitación Y la oportunidad Que se me ha dado Para estar aquí Aclarando en primer lugar Que yo no soy un especialista En urbanismo Y no Mis conocimientos Digamos De la materia Que es Es muy limitado Y Infinitamente Inferior al de la Supongo que la totalidad De los asistentes Pero aquí también Se plantean cuestiones Digamos De carácter general Como la que acabas De suscitar Alfonso En cuanto a esas Posibilidades alternativas Realmente El planteamiento Que ha hecho Javier Que yo creo que ha descrito Muy bien Pues todo Lo que supone Esta nueva Regulación Que pretende Impulsar De una manera Muy decidida Pues la rehabilitación Por todas las razones Que he explicado Y por la oportunidad Que supone También disponer De una financiación Importante A través del plan De recuperación Transformación Y resiliencia Si no lo digo mal Pues creo que es algo Que es muy positivo Y que va a dinamizar La economía Y también va a mejorar Mucho Pues las condiciones De los edificios Y de las viviendas En todas partes Y con los ahorros energéticos Eso implica También el impacto En el cambio climático Etcétera Y por tanto Todo eso Es muy positivo Y se han buscado Pues fórmulas De incentivación Vía carácter fiscal Incluso De agilización De la gestión Incluso De esos procesos Vecinales Complejos A veces muy Intrincados A través de la figura Del gestor Etcétera Y eso Yo parece que Son piezas Muy importantes Para que Se pueda estimular Precisamente Esta actividad Y el beneficio De todos Falta Dentro de ese Planteamiento Precisamente Ver como Se puede lograr Que ese atasco Al que hacías Referencia Se pueda Evitar O se pueda Reducir El tiempo El tiempo De espera Teniendo en cuenta Que esto También sería coherente Con ese plan Porque el plan En su Decreto ley Que se aprobó El año pasado Que es el marco De todas estas actuaciones Tiene entre uno De sus cometidos La reducción De trabas administrativas Y la modernización De la administración Para que se pueda Adecuar precisamente A esos objetivos Y en ese Decreto ley Se adoptan Así de medidas Organizativas Procedimentales También se afecta La contratación administrativa Y también A la aplicación De controles Administrativos Controles previos Que a veces Son los que Van retrasando Y van dificultando La tramitación De decisiones Que son muy importantes Pero que Obviamente Requieren Que sean También muy medidas Porque Tiene un impacto Muy grande En muchos intereses Intereses públicos Intereses también Particulares Y obviamente Hay que evitar Riesgos Necesarios Y también Controlar muy bien Lo que es El gasto público La ejecución De los presupuestos Etcétera Y que Además En este caso Desgraciadamente Se trata De un sector En el que Ha hecho pasto En su momento Y pues La corrupción Política Y por tanto Pues El cuidado Aquí Debe ser Debe ser Extremo Esta Vertiente Que estoy planteando Del éxito De este impulso A la rehabilitación Afecta muy directamente Como se ha dicho Por Javier Y en su intervención A las comunidades autónomas Y muy especialmente Más especialmente Todavía quizá En la fase final Decisiva En los ayuntamientos Es decir De nada serviría Todo este esfuerzo Si realmente Pues Ese atasco Se multiplica Por no se sabe cuánto Y al final Pues se frustra todo Tampoco creo Que la alternativa Contraria De que no haya atasco Y por vía de declaración Responsable O otra O comunicación previa Que eso quizá Fue excesivo Se puedan aligerar De primera Los trámites administrativos Nos encontremos después Que surjan problemas De difícil solución A posteriori Y que Bueno Eso al final Acabe siendo casi Casi peor Es decir El equilibrio Como siempre Es difícil Es lo deseable Pero aquí también Es lo difícil En ese contexto Hay que tener en cuenta También La articulación jurídica De todo esto Porque Desde el punto de vista Competencial En principio Las competencias Sobre Redacción del territorio Sobre urbanismo Sobre viviendas Son de las que Son autónomas No hay materias puras Y en todas Están entrecruzadas Por otros títulos competenciales En los que Interviene también El Estado Y bueno Más que mirar Que bueno Esto es una cuestión De juristas Pero se puede comprobar En las disposiciones Que se han aprobado Como el Estado Invoca una serie De títulos competenciales En virtud de los cuales Ha podido dictar Estas disposiciones Y son las que Le habilitan Para poder actuar En este campo Porque Hay incidencia En el derecho civil A veces En el derecho procesal En cuestiones Que pueden Ser atinentes A las condiciones Tienes de igualdad En el ejercicio Del derecho De propiedad Por ejemplo Puedan afecciones También en otros En otros campos Y todo esto Pues sin Sin tocar Otros puntos Que tienen que ver Con el patrimonio Artístico Cultural Etcétera Medio ambiente Donde también Pues el reparto Competencial Es prolijo Tiene sus Sus dificultades Por tanto Esa articulación Digamos Es el primer paso Actualmente Por lo que yo sé Y pido perdón Si me equivoco El régimen Más o menos General En este tipo De obras Yo creo que Que es el único Es el que está Submetiendo A licencia urbanística Si he visto Que hay En la Comunidad de Madrid Hay previsiones Su reciente Legislación Sobre La posibilidad De acudir A declaraciones Responsables Pero siempre y cuando Con el regalo A la ley De ordenación De la edificación No sea necesario Proyecto Lo cual yo no sé Si esto Pues me parece Que no Que no tiene Es decir Requeriría Posiblemente Un replanteamiento Y en ese replanteamiento Que es común A otras áreas Del derecho administrativo Del derecho público Pues está en el fondo Algo muy relevante Quizá pueda parecer filosófico Pero en la práctica No lo es Como es Cuál es el papel De la administración pública O de las administraciones públicas Con respecto a este fenómeno Que es multidisciplinar En el fondo Y que tiene unas afecciones Como antes decías A la vida de las personas A la vida cotidiana Y que yo creo Que además Son aspectos Que el confinamiento Que tuvimos el año pasado Ha hecho Pensar a todos Que son Mucho más importantes De lo que a lo mejor Creíamos Entonces Bueno Esta cuestión Es muy relevante La influencia En nuestra tradición Jurídica Ha sido En el derecho continental Y sobre todo En la inspiración Francesa Ir al sistema De autorización previa El sistema de licencia Se responde a ese criterio Y eso significa Que la administración Asume el papel De controlar A priori Que es lo que se va a hacer Y tiene que dar Su plácez Para que se puedan iniciar La actividad que sea O en ese caso Las obras Para que puedan llevarse A su fin Al fin deseado Esto significa Que la administración Tiene que estar Bien dotada Desde el punto de vista Personal Y técnico Para poder examinar Los expedientes Correspondientes Con la agilidad Necesaria Este sería Un punto Esencialísimo Para En el desarrollo De esto Que quizás Como antes indicabas Se estimule mucho Precisamente Porque si no se Hace esto Pues La participación En los fondos Pues puede estar Muy comprometido Pero esto Yo creo que todos lo sabemos Los que Están muchos años En la administración Y los que Además posiblemente Por relación con ella Pues esto no es nada fácil Es un cambio Casi cultural Y a veces Y además En un contexto En el que venimos De una reducción Del aparato administrativo Y de unos recortes De unos recortes Y unos problemas De personal Incluso Desde el punto de vista De su propia interinidad Que es otra de las Otra de las lacras Que tienen las administraciones Públicas En España Y esto es Un verdadero problema Si esto se resolviera Estaría La discusión Sobre Retomo Sobre el papel De la administración Que Por influencia Del derecho angusajón Y asumido Por la Unión Europea Se está decantando Cada vez más En sustituir Esa intervención Previa Esa autorización Esa licencia A una actuación Contola posteriori Basado en La asunción De responsabilidad Por quien promueve La actividad Por quien promueve La acción Que corresponda Lo cual supone Trasladar Ciertos costes Y supone también Trasladar Cierta responsabilidad O bastante responsabilidad A quien lo vaya a hacer Por tanto Depende también De aquí De como se haga Es decir Si la En la Regulación Porque lo requiere De la declaración Responsable Primero tendría que habilitarse Esa posibilidad Legalmente Y en segundo lugar Conforme a la ley 39 Procedimiento Que supongo que muchos Conocen Pues es preciso Que la administración Establezca un modelo De declaración Responsable En la que Claro Que la firma Sepa que es lo que Está asumiendo Y ahí el listado Pues puede ser Muy riguroso O menos riguroso Pero El firmar un papel Y que eso ya Signifique que puedes empezar La actividad Y que ya está todo No Porque obviamente La declaración Responsable Igual que las comunicaciones Previas Generan Un deber De la administración De Comprobar Que efectivamente Está acreditado Cumplimiento De los requisitos Legales Que se establezcan Los generales Los sectoriales Etcétera Y también puede A raíz de inspecciones Puede paralizar La actividad Puede paralizar Las obras Puede incluso Iniciar un procedimiento De sancionador Puede sancionar Y puede llevar Al traste Lo que se haya Comenzado Pues con cierto Optimismo En cierta ilusión Creyendo que ya Está todo en el fondo Los dos sistemas Sistema de control A priori Y a posteriori Lo que intentan Es aguardar Los mismos Bienes jurídicos Los mismos intereses jurídicos Y se inspiran En el principio De precaución De evitación De riesgos Sobre todo Aquellos que puedan Afectar A bienes Como la salud De las personas A los riesgos De los consumidores A la seguridad Y en fin Y otros Al medio ambiente Y otros Y otros bienes Que están Constitucional Y legalmente Protegidos Por eso Yo Aunque claro A lo mejor Es una salida Un poco Por la otra gente A lo que tú me planteabas Alfonso Yo no diría Que es mejor Si licencia O es Decreción responsable Dependerá De qué Condiciones Cada una de ellas Y qué capacidad De respuesta Que a mí Esto es lo que me parece Más relevante Puedan tener Las administraciones Locales Que están ya Muy saturadas Y con muchos problemas Para poder Dar esa respuesta Porque En esa respuesta En fin y al cabo También en ella Está la asunción De responsabilidad Por la propia administración Que en teoría Aunque luego en la práctica Esto no se aplica Podría llegar A los propios funcionarios Que intervinieran En ese procedimiento Entonces Bueno Yo creo que Ahora Precisamente por necesidad Ahora de tener que aplicar Todo esto Se va a suscitar Esa reflexión O debería suscitarse En las administraciones públicas Y quizá Pues aquí Lo que habría que intentar Es medir Qué exigencias Serían las razonables En el caso De que se sustituyera A la licencia Un curso En el caso de la licencia A lo mejor Habría aspectos Que se podrían Flexibilizar Y si se optara Por la declaración responsable Pues qué contenido mínimo O máximo Debería tener Para que Cumpla su finalidad De garantizar Los intereses A los que le hacía alusión Pero no suponga Tampoco Y no suponga Una traba Porque también Recargar excesivamente Esos requisitos Casi casi Haría equivalente A las licencias Yo creo que Por lo menos En esta intervención Lo dejaría así Espero No sé si he llegado A contestar algo De lo que me has planteado ¿No? Y bueno Quedo a disposición De todos Por si hay algo Que comentar O preguntar O lo que sea Gracias Bueno Antes de abrir El turno Para las preguntas Del auditorio Yo quería Que Javier Lo digo Por el tipo De público Que tenemos hoy Donde hay muchos Arquitectos Peritos Me gustaría Que profundizaras Un poco más En la figura Que se ha creado En el Real Decreto Del libro del edificio Existente Porque si no me equivoco El libro del edificio Existente Es obligatorio Para poder optar A las ayudas Después O no Eso es lo que quiero Que nos aclares Y porque entiendo Que para los arquitectos Peritos Es de mucho interés Esa herramienta Que nos permitirá Acceder a las comunidades De propietarios O a los particulares Y empezar a hacer Una diagnosis Del estado del edificio Para su posterior rehabilitación Sí Brevemente Para que luego La gente pueda Sí Es verdad que El libro del edificio Existente No lo hemos puesto Como un requisito Para acceder A la ayuda De rehabilitación Del edificio Por no frenar Sobre todo Aquellas actuaciones Que ya estén lanzadas O que ya estén decididas Y que la comunidad De propietarios Ya haya llegado A un análisis Riguroso Y a una solución Técnica adecuada Pues no le pares Y le hagas hacer Un documento Que es innecesario O que sería innecesario Si ya se ha hecho Y ya se ha plasmado En un proyecto De rehabilitación Pero sí que es cierto Que es un elemento Que tiene muchas aristas Positivas Es decir Por un lado Efectivamente Ese elemento De aproximación Que decía A la comunidad De propietarios Pero por otro lado En la medida Que nos permite Bueno En la medida Que lo financiamos Que lo subvencionamos Nos proporciona A las administraciones También una información Muy relevante De cuál es la situación Del parque existente Es decir De cuál es el potencial De mejora En términos de territorio Nos permite hacer mapas De como digo De actuación Los pedientes Programar Planificar Y esto es un elemento Que como siempre Para las administraciones La información Es básica Para poder Bueno Para poder aplicar Sus políticas Y de manera Que sí que nos gustaría Que como muchas veces Pasan con estas cosas Que a veces Un instrumento Que tú estableces Con un objetivo Primero Tenga un recorrido Que va mucho más allá Es decir La idea es que El libro de edificios existente Nosotros por eso Estamos haciendo En colaboración Con el Consejo Superior Una guía Digamos De contenidos Que no tiene por qué ser Para nada Obligatoria El seguimiento De ese modelo Y que Lo que hemos recogido En el Real Decreto Nuestro solamente Es un índice de contenidos Y si una pequeña Descripción De ese contenido Y eso lo vamos a elaborar Y lo vamos a poner A disposición De las comunidades autónomas Y de los colegios profesionales Esa guía Para por un lado Facilitar el trabajo Como digo De los profesionales Pero además En algún caso Alguna comunidad autónoma Podría incluso Requerir Que tuviera ese formato Y de alguna manera Es ir generando Un documento Que como ocurre Con todos estos documentos Y ya ocurrió Con el código técnico De edificación Genere un formato Razonablemente Compartido Por los profesionales Y además Familiar Ya también Para las comunidades De propietarios Que tiene el recorrido Como digo Mucho más allá De la propia actuación Sino que tiene El recorrido también Del mantenimiento De la conservación Del edificio Etcétera Eso De hecho Nuestra intención Es seguir trabajando Sobre ese documento No solamente Con la aplicación De estos fondos Sino para poder Seguir mejorándolo Y seguir dándole Utilidades Que creemos Que puede tener Muchas Muchas gracias Javier Abrimos un turno Para intervenciones Preguntas Sí que pido Por favor Brevedad En la intervención Y en la pregunta Para poder dar Participación A cuanta más gente Mejor Yo desde aquí No veo Así que No sé Quien tenga el micrófono Que por favor Buenos días Vamos a ver Yo creo que La primera frase Que ha dicho Javier Sin colapsar A las administraciones Ese es el punto clave De prácticamente todo No es ya que sea Declaración responsable O licencia Para mi gusto Ese no es el problema Tú puedes hacer Una cosa o la otra Depende de tu comunidad Pero Si luego No se te da La subvención Quien va A ser responsable De eso Quien haga el proyecto Van a tener que pagar Las comunidades De propietarios Ese dinero Con el que contaban Y luego el problema Por lo menos En Murcia De donde yo Donde yo trabajo Es que Pueden pasar Tres años Y que no se te haya Dicho nada En relación a una Subvención Que has pedido Entonces Para mi gusto El problema Es ese Te cuento muy rápidamente Lo que hemos planteado Para intentar Facilitar esto Son Bueno, lo primero Para la A diferencia de otros programas Que son mucho más específicos Y que Implican en su diseño Que implican en su diseño Revisar detalladamente Los proyectos No por Por cuestiones técnicas Sino por cuestiones De costes subvencionables Es decir Hay otros programas Que conoceréis Que como solo subvencionan Aquellas actuaciones Que producen un ahorro energético Tienes que comprobar Que el proyecto Efectivamente Solo recoge actuaciones Que producen el ahorro energético En este caso Al ser un planteamiento Muy prestacional Es decir Que Lo que pedimos Es Un ahorro energético Mínimo Determinado Y en función del que consigas Pues tendrás más ayuda O menos La forma de Poder Justificar La solicitud De la subvención Y por lo tanto La forma de poder concederla Es tan sencilla Como que Además de que aportes el proyecto Pero el elemento El elemento básico Para la administración Para comprobar si cumple Es el certificado De eficiencia energética Antes de la actuación Y el certificado De eficiencia energética Después de la actuación Es decir Con el indicador De consumo De energía primaria No renovable Y en su caso El indicador de demanda Que también pedimos Con esto Ya puedes conceder Pero además Eso es digamos El planteamiento general De concesión De la subvención Pero además En el propio procedimiento De concesión Introducimos la posibilidad De la concesión Provisional Que de cara a eso A ese riesgo Que dices De oye Que nadie que se lance A redactar un proyecto Luego se quede colgado ¿No? ¿Y quién paga esto? Entonces La solicitud de la ayuda A nivel de edificio Se puede hacer Con una memoria técnica Una memoria técnica sencilla Donde digas Cuáles son Los planteamientos Que vas a hacer Cuál es el coste aproximado Que vas a hacer Y cuál es el ahorro Al que vas a pretender llegar De manera ya Que con ese planteamiento Te van a poder hacer Una reserva Del crédito De la ayuda Te van a dar Un plazo De hasta tres meses Para que presentes Ahí sí El proyecto Y con esa presentación Del proyecto Ya te dan La concesión Definitiva De la ayuda O sea Hay una concesión Provisional Con esa memoria Que es muy poco riesgo El que implica Al técnico redactor Mucho más Si ha podido Obtenerla Si ha podido Desarrollar El libro de edificio existente Que ese Vuelve a ser lo mismo Con la propia solicitud De la ayuda Yo ya Tengo concedida La ayuda En los parámetros Si Si yo ofrezco Los parámetros Que me pide Lógicamente La convocatoria Y te da un plazo Para presentar el proyecto Que presentas El libro de edificio existente Que presentas el libro de edificio existente Te pagan la ayuda Que no lo presentas En el plazo Pues Con retorno Evidentemente Se libera ese crédito Y entrará La siguiente Solicitud Pero de manera Que La propia solicitud Y la propia Concesión provisional Y definitiva De las ayudas Pretende Aliviar mucho Ese riesgo Y el propio diseño De las ayudas Que como digo Cabe todo Siempre que cumplas El requisito energético Permite una concesión De la ayuda Mucho más rápida Creemos Mucho más rápida Que la que es habitual Cuando tienes que revisar Las partidas Del proyecto Para ver Si realmente cumplen Etcétera Todo esto Evidentemente Está sujeto Como decía Enrique A las revisiones A las auditorías Y a los mecanismos De control Que le exigimos También a la comunidad Autónoma Que establezca Expresamente Porque tiene que haber Esos mecanismos De control ¿Más intervenciones? Sí Allí Hola Buenos días Una pregunta Vamos a ver Una propuesta Me parece Javier Que cuanto más Oigo hablar De rehabilitación Más me apasiona Creo que estamos En un momento Realmente Importantísimo Para los arquitectos Nosotros en el Colegio de Madrid Ya íbamos ya Como bien sabes Pues más de Tres meses Dos meses y pico Tratando este tema Ya con personas Una persona De junta de gobierno Responsable Y desde hace 48 horas Pues prácticamente Ya esa oficina Ya tiene Una estructura Mínima Administrativa Que es la que empieza Ahora a poner En funcionamiento El tema De lo que has explicado Antes A mí me parece Interesantísimo Y fundamental Esa Esa Bonificación En el IRPF Creo que esto Es importantísimo Y a mí me parece Que esa Reducción No se debería De hacer Por el procedimiento De devolución Sino por el procedimiento De deducción Este sería El matiz Más importante Para eliminar Burocracia Y para que fuese Más inmediato Es decir Cuando tú haces Tu renta Tienes unos gastos Reducibles Tú esto lo pondrías ¿Qué se necesitaría? Y aquí entonces Pues hablando De lo que está diciendo El catedrático Mucho más Evidentemente Específico Yo creo que había Que poner en valor Al arquitecto El certificado Del arquitecto Que diga Que se ha hecho Esta Determinada rehabilitación Y que conlleva Bien sea Integral del edificio Energética Que los arquitectos Podamos certificar Lo que se ha hecho Y que eso tenga Valor documental De cara A la agencia tributaria Para que En la aplicación De esa deducción Quede garantizada Bueno pues el pago O la financiación Bueno de hecho De hecho Si te estoy entendiendo bien Es un poco así Es decir Cuando hagas la declaración De la primera parte Cuando cada ciudadano Haga la declaración En su modelo 100 Tendrá unos gastos deducibles O sea Unas partidas O sea Unos conceptos Deducibles De su cuota Que es Lo que ha pagado Para De la rehabilitación Energética Y eso La forma de justificarlo Son realmente Dos cosas Primero Tener las facturas De haber pagado O sea Eso la comunidad de propietarios Hará una factura A cada uno de los vecinos Con la parte que le corresponda De lo que ha costado Sin ayudas Como digo Y por otro lado El certificado De eficiencia energética Que firma Un técnico O colegiado Y que Dice Los dos certificados El certificado previo Y el certificado posterior Que firma un colegiado Y que además está registrado De manera que es Perfectamente trazable Para cualquier Inspección Que se quiera producir Es decir Para la agencia tributaria Estos elementos Eran básicos Es decir ¿Quién me va a certificar A mí Que efectivamente Se ha hecho Una rehabilitación energética Que cumple los requisitos? Pues el profesional Que está habilitado Para certificar energéticamente Y esa es la sencillez Que nos permite Implementar La deducción Yo es que Perdona Quizá he entendido mal Porque había entendido Que iba a haber Una devolución Bueno Habrá una devolución A quien le hayan retenido Claro O sea Esto está planteado Y yo lo que digo es No, no Perdón Vamos a ponerlo Como deducción Primero Y no tengas Que decir Que luego me devuelvan O sea No que pague Y luego me devuelvan Yo comprendo Que esto es lo mejor Para la administración Pero lógicamente Tú piensas Que esto está Está pensado Para que Tú cuando puedes deducirte Es cuando Durante el año fiscal Has tenido ese coste Entonces Por descontrol Tiene que ser Tú eso solamente lo haces En el momento de la declaración O sea No puedes ir deduciendo No puedes ir quitándolo De la retención Que te hace Eso sería mucho más complejo No, no Está claro que es el año fiscal O sea Eso está claro Por eso El procedimiento creo que es sencillo Muchas gracias Por aquí Por aquí otra pregunta Hola En primer lugar Muchas gracias por tu intervención Pero yo me he quedado un poco Con la primera parte En la que hemos decidido Creo que estamos de acuerdo todos En que hay que poner en el centro Al ciudadano Y a la medida que ibas avanzando En la exposición Parece que el ciudadano Se había quedado olvidado Y creo que mi obligación Es volverlo a poner en delante Entonces Todo esto que estamos explicando Al señor Manolo Y a la señora María Que viven en un piso De 35 metros cuadrados En el barrio de San Ildefons De Cornellá ¿Quién se lo explica? Porque hemos de pasar De la imposición Al convencimiento Hemos de pasar Del escepticismo Como mínimo Si no del rechazo A la colaboración Al que lo hagan como propio Y ese es un trabajo Que hay que hacer bien hecho Porque si no Todo lo demás se cae El que te encarga Al final El que decide Si hace y rehabilita O no rehabilita Es una comunidad de propietarios Y si esa comunidad de propietarios No asume Que tiene que rehabilitar No hay proyecto No hay rehabilitación No hay nada Entonces Yo quisiera poner En énfasis En el papel De determinados profesionales Que están muy bien representados aquí De los arquitectos mediadores Que ya están trabajando En esos procedimientos Y hacen el papel De el eslabón Que falta En toda esta exposición De convencer De propiciar Que las comunidades De propietarios Los propietarios Los usuarios Asuman La rehabilitación Como un acto propio Y me gustaría saber Si hay algún Mecanismo Para que eso Este De alguna manera Regulado Reglamentado O como se puede Articular Para que eso funcione Esa es la pregunta Bueno Vamos Suscribo absolutamente Lo que has dicho Y de hecho Esa es la figura Del agente o gestor De la rehabilitación O sea Ese es el que tiene Que trasladar Esa Esa información Y ese Y convencer Que a mí no me gusta Mucho lo de convencer O Porque Porque en el fondo Es informar O sea En el fondo Es contarle Al ciudadano Que Que es Lo que puede conseguir En su edificio Y Que lo vea O sea Que al final No es una cuestión De que el ciudadano No quiera O sea Es que el ciudadano No sabe Es lógico Que no sepa Que es lo que puede conseguir Y evidentemente Que se lo puede contar Con mucha más facilidad Un No quiero ser Demasiado corporativista Pero un Técnico Que sabe De lo que habla Que alguien Que no Pero Pero Esta figura Es fundamental Esta junto Con las oficinas De rehabilitación Que tienen un carácter También más De información Y de Porque lo difícil Muchas veces Es cómo llega Ese agente rehabilitador A la comunidad De propietarios Es decir Que a veces Ese acceso A la comunidad De propietarios No es tan sencillo Entonces El que también El ciudadano Tenga un sitio Donde Ir a informarse Físico O virtual Las dos cosas Además de que haya Un tercer gestor Que vaya A dirigirse a él Es importantísimo Incluso que haya un sitio Donde alguien pueda apuntarse Oye Que yo quiero que me visite Un agente rehabilitador O que yo quiero saber Qué agentes rehabilitadores Tengo en mi territorio O qué gente está formada Por ejemplo Del colegio De arquitectos O de tal Qué gente se ha formado Específicamente para esto Por saberlo Es decir Que esto Pero lo has dicho antes tú Y me ha gustado mucho Cuando hablabas De la forma de trabajar Es fundamental Que el gestor De la rehabilitación Y por eso No ha funcionado La gestión en la rehabilitación Durante todos estos años Es una forma de trabajar Absolutamente Diferente De la que estamos Acostumbrados Los arquitectos Y una forma de trabajar Efectivamente De mediación De colaboración De escuchar Mucho más que hablar Yo creo que esto Es importantísimo Bueno No estoy muy de acuerdo En identificar La figura del gestor Con la del mediador El mediador Tiene otras funciones Y tiene también Otras habilidades Que un gestor No tiene por qué tener Y viceversa Yo creo que aquí Falta una pieza Que cualquier oficina De este tipo O gestor de este tipo Tiene que contar Con un perfil Que es el mediador Que puede ser arquitecto O no Mejor que sea arquitecto Pero la figura del mediador Creo que tiene que estar De alguna manera Regulada Creo que no basta Con un gestor Creo que no es suficiente Fíjate Una de las dudas Que nosotros hemos tenido Durante todo el proceso Bueno La verdad es que Es si había que regular Un perfil Del gestor De la rehabilitación Y tal Eso es muy complicado O sea Y entras en un terreno Pantanosísimo Pero de la misma manera Que tampoco No tenemos por qué decir El gestor De la rehabilitación Tendrá que ser Tendrá el carácter mediador O tendrá que contar Con un mediador Hombre Esto Seguramente La propia competencia Va a ser la que seleccione Al que sea capaz De mediar Además de gestionar Yo creo que es fundamental Pero Pero nada lo impide Todo lo contrario Y ese que va a ser Que se va a llegar A todo el agua Vamos probablemente Es una cosa sobre esto Quizá a lo mejor Es que Se está pensando En una persona física Pero es que Puede ser que sea un equipo En donde haya Perfiles distintos Que se complementen Y que combinen Además del conocimiento técnico Pues El conocimiento De cómo se gestionan Las cosas Las administraciones Y en fin Un gestor profesional Que puede ser Cualquier formación Pero siempre y cuando Sepa esto Sin duda Sí ¿Más preguntas? Sí Yo quería preguntar Si dentro de este Aquí Dentro de este proceso Que me parece muy interesante Si se tiene ya prefijado A quién va dirigido Es decir Parece que se ha hablado siempre Del cliente final De la señora María Pero si también Los grandes tenedores De parque inmobiliario Que no son personas físicas Si no personas jurídicas Si también serían Destinatarios Porque lógicamente La forma de acercarse A uno o a otro Por parte de estos gestores No es completamente diferente Y segundo Si también Si está seleccionado El tipo de vivienda Si tiene que ser Una primera vivienda O está destinado a cualquier O está destinado a cualquier tipo de vivienda Bien sea vacacional O primera vivienda Si efectivamente está dirigido A cualquier propietario Es verdad que hay restricciones En cuanto a los propietarios Personas jurídicas En cuanto a empresarios Pero por una cuestión de competencia Es decir Porque la legislación europea No permite Que una empresa reciba Determinado porcentaje De ayudas En función de su facturación En fin Hay una serie de reglas Que se conocen las empresas Que solicitan ayudas Y que tienen por ahí topada la ayuda Pero sí que pueden acceder Cualquier empresa También puede acceder Propietaria A esas ayudas Y respecto a si es vivienda habitual o no A nivel de edificio No tiene por qué ser Vivienda habitual Todas las viviendas que están Por una razón Y esto también nos lo planteamos Es verdad Que ahí cabría la segunda residencia Pero cada vez nos estamos encontrando más Gente O sea Edificios en los que Que en la costa por ejemplo Hay un porcentaje Cada vez más alto De gente que vive todo el año De manera que tampoco Nos parecía lógico Impedir que esas Comunidades de propietarios En los que conviven Segunda residencia Y residencias habituales No pudieran tener acceso A las ayudas De manera que En principio No está condicionado Salvo Las ayudas que van a vivienda Las que van a vivienda individual Sí que son para vivienda habitual Las que van a edificio no Las que van a edificio Es edificio residencial Edificio con destino a vivienda Lo decía también Porque a la hora De gestionar esas ayudas Vía IRPF En el caso de una mercantil No es tan fácil El articularlo Evidentemente ¿Quién más quiere intervenir? Por ahí Micrófono Sí, gracias Bueno, tengo un montón de preguntas A ver, empiezo En el artículo 33.2 Me ha llamado la atención Que pone Que para las zonas climáticas CD y E Se deberá conseguir Una reducción De la demanda energética Anual Claro Por un lado Esto deberá Conseguirse Me parece una obligación Y por lo tanto Quiero saber Pues esta obligación Cómo se Lleva a cabo Cómo se vigila Y por otro lado Claro Es una reducción Anual Anual Sin 10 O sea ¿Cuántos años Hay que estar reduciendo? No, pero vuelve a responder A un indicador Al indicador de demanda Que está en la certificación energética Es decir Lo que tienes es que estar Tienes que mejorar La demanda En Del indicador de demanda En esos porcentajes Que establece Sobre lo que establece El código técnico Es decir Que Aparece una tabla Es que no tengo Ahora mismo Sí, la pone Es una reducción anual Pues en las zonas climáticas De un 35% Lo que se pretende Es que En las Lo que se pretende Es que haya Un estímulo De De actuar Sobre la demanda No solamente Conseguir el indicador de consumo Que es el que nos pide Europa Sino que Siempre que se pueda Actuar sobre la demanda Que es actuar sobre la envolvente Claro, pero Lo que no entiendo es Si cada año Una vivienda En esta zona Tiene que reducir En 35% Habrá un día Que no le quedará nada Para reducir ¿Cómo? Perdona, perdona Es que no te he escuchado bien Si cada año Es la reducción anual No, no, no Pero es que el indicador Lo que te da es El ahorro Que se produce anual Ah, vale No es acumulativo Vale, vale Y después Otra Una apreciación Por ejemplo Aquí en el Artículo 20 El final Cuando habla de Bueno, sí Se hará El análisis Del certificado energético Ex ante Expos Me parece perfecto Y me gusta El último parágrafo De Esto El artículo 20 Donde dice Que se podrá exigir Presentación de otros informes Documentos justificativos Y me ha parecido Una apertura A la innovación Para el día de mañana No solo poder Mirar el certificado energético Sino realmente Acabar comprobando In situ Que el ahorro Que se produce Realmente Medido Y monitorizado Corresponde Con el certificado ¿Esto está con esta intención? De algún día Realmente Comprobar Lo que se certifica Perdona Porque estoy intentando Localizar Lo que me estás diciendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En el artículo 20? El último parágrafo El último parágrafo El Ministerio de Transporte Es movida Este, ¿no? Podrá exigir La presentación De cualquiera De los otros informes Documentos justificativos Y incluyendo Posibilidad De tener que sumar Elementos de Monetarización Bueno, a ver Esto Daros cuenta Es que se está refiriendo Al Es el programa De los barrios Entonces En el programa De los barrios Se activa Con una documentación Que tiene que presentar El Ayuntamiento O la comunidad autónoma En realidad Iniciativa normalmente Del ayuntamiento Pero tiene que presentar Para que sea acordado Ese entorno Entonces Esto es una No esconde nada Ese párrafo Sencillamente esconde Que si en el proceso De validación De ese barrio Pues encontramos Que haría falta Algún documento adicional Que no se está aportando Pues que se podrá pedir Pero no No le busques No Yo le veía algo Positivo Y era que Eso Evidentemente la monitorización Es un tema Es un tema muy importante Y muchos ayuntamientos De hecho Lo que están haciendo Es ofrecer Ahora ya En sus planes de ayudas Están ofreciendo Incluso alguna ayuda adicional Para que les permitan Para que les permitan Monitorizar las viviendas Y es un tema De seguimiento Y monitorización Es interesantísimo Pero no estamos entrando Nosotros en ese tema No lo estamos exigiendo Y acabo Cuando habla del acompañamiento social A mí es donde Me parece Una puerta de entrada Muy clara Para los mediadores También supongo que Bueno No sé si pensabais en esto Cuando lo habéis redactado Además de la pura oficina Siempre se está hablando De la acompañamiento social Es que al final Los entornos Sobre todo Los entornos de rehabilitación Como digo Suelen ser entornos vulnerables Normalmente Y de hecho Algunas comunidades autónomas Por ejemplo esta en la que estamos Y Nacho La Puerta Seguramente mañana Me parece que intervenía O esta tarde Seguramente O a lo mejor os cuente Pero Se hace normalmente Una intervención En el barrio Muy transversal No solamente física Quiero decir Sino que muchas veces Se trabaja con las familias Para ver su Grado de vulnerabilidad Pero es que incluso Se trabaja con modelos de empleo Para que las personas Que viven en ese ámbito Oye También puedan trabajar En el propio entorno En la propia actividad De rehabilitación Etcétera Entonces Hay modelos en ese sentido Interesantísimos Que creemos que hay que potenciar Entonces Al final es verdad Que el decreto está A veces lleno de guiños Para tratar de estimular Que los ayuntamientos Las comunidades autónomas Vayan por caminos Que nosotros tenemos Un poco como ideales Pero es verdad Que requerir En un documento así Con mucha rigidez También es peligroso Pero sí que nos permite Introducir esos conceptos En la selección De los barrios Vale Y acabaría Con el artículo 24 Donde habla Está haciendo un examen Ana Habla del IVA Elegible ¿Esto significa Que se podrá recuperar El IVA? O sea Esto es un tema Que hasta el último momento No tuvimos claro Si se podía incorporar o no O sea En el coste subvencionable Se puede incluir el IVA Salvo Aquellas entidades Que puedan repercutirlo O sea El que pueda repercutirlo No lo puede incluir En el coste subvencionable Pero para las personas físicas Digamos Sí lo pueden incluir Dentro del coste subvencionable El IVA Javier ¿Una más? No, no Yo por mí ningún problema Yo tengo una pregunta Perdón Una más Porque tenemos que irnos a comer Sí, es que Yo había pedido Ya hace rato Bien Yo simplemente Intentaré ir rápido En principio Creo que Los agentes Deberíamos ser ágiles Continuamos con planeamientos Con orientaciones Al menos Soy de Tarragona Entonces La orientación allí Tenemos claro cuál es En otras comunidades No lo sé Continuamos con edificios Orientados Este oeste No es correcta En Tarragona Pero Cambiar este planeamiento Sería muy duro Bien Dicho esto Estamos Actualmente El tema energético Vende mucho Vende mucho Y estamos poniendo En el paraguas Del tema energético La financiación O sea Las ayudas Yo Querría Introducir Un concepto Que es Si en algún momento Se tiene en cuenta El balance energético Porque Nos guste o no Todos los edificios No se pueden rehabilitar Nos guste o no Hay edificios Que hay que valorar Su demolición Esto Políticamente No es correcto Pero me gustaría Algún comentario Gracias Yo creo que esto Es así Como lo dices Es decir Y por eso El análisis técnico Es muy Muy importante De hecho Para esas situaciones Que no Están contempladas En este plan De ayudas Pero si van a estar Contempladas En el Plan de acceso A la vivienda Que es el nuevo Que estamos ahora También a punto de aprobar Para que Va a entrar en vigor En paralelo Hay un programa Específicamente pensado Para aquellos entornos Para aquellos barrios En los que La situación De la construcción No permita Su rehabilitación O no aconseje Su rehabilitación Sino que lo que aconseje Sea su demolición Y su construcción De nueva planta De manera que Hombre Un ayuntamiento Siempre podría llegar A combinar Ambos planes En un entorno Y para aquellos edificios Que no se puedan rehabilitar Utilizaría una ayuda Y para los que Se puedan rehabilitar Utilizaría la otra O dependiendo Si el entorno Es homogéneo Pues uno u otro camino Pero sí Evidentemente Eso Eso es así Eso ocurre A veces No es económicamente Racional Así es Bueno Sé que hay muchas preguntas más Y me os pido disculpas Porque tenemos que ceñirnos al tiempo Muchísimas gracias Javier Muchísimas gracias Enrique Gracias a los dos Gracias a todos vosotros Gracias a todos vosotros Gracias a todos vosotros